... ...una variedad de César Menor viajó a Egipto en su falcon particular para mantener una entrevista de pocos minutos con... ¿Sabes lo que le pasa a Chimo? Sí, un brazo, brazo izquierdo de Frauler y van unando por un balón. Este ha abierto los brazos, las hélices y se ha llevado por delante a Capú. Pero ya está bien y sacará la falta al Villarreal. Chidro. Y ya está en juego el balón largo, buscaba la subida de Fervis Estupillán, la sacó Jateboer, el holandés va a hacer saque de banda para el submarino. Se la lleva por delante. Se encuentra en ese empleo y se encuentran en esas llamadas colas del hambre que hemos visto durante el año pasado, en las que incluso la solidaridad vecinal ha tenido que dar respuesta. El caso que vamos a conocer ahora a mí me invita a hacer... ...brunas y de epidemias. Hoy su estructura internacional emplea 61.000 personas, dos tercios de las cuales están desplegadas sobre el terreno y su presupuesto anual es prácticamente proveniente de donaciones. Nosotras en Fundación Asís Madrid, en el servicio de empleo, principalmente lo que hacemos es acompañar y apoyar a las personas en su itinerario. Gente, ahora está 2021. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Además hemos hablado contigo en muchísimas ocasiones. Itinerario para conseguir un objetivo que al final sea un trabajo. Fuera del área y el balón que se ha estrellado en el arguero de la portería de Ramiro. Da miedo el PSV, está acogotando a la Real. Vaya disparo, continúa el empate a cero, al arguero bruma. Sidro. Lo intenta el Villarreal. Cobras, tal vez no tiene tanta facilidad, pero va... ...y se marcha por dentro, se mete dentro del área, pero una traspasa de la muerte. ¡Apa! 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 Gracias.